Bien, y nos vamos de regreso Bueno, no me he tomado nada, yo estaba hasta arriba, porque no es este el único parque y hay otro Entonces, bueno, paso de esperar mucho, así que nos vamos a regreso ¿Este qué le pasa? ¿Va a tomar fotos o algo? Y nos vamos, otra besadita Bueno, nos vamos, he podido quitar lo del... Perdón, entra mucho viento y como dije, no sé si se está grabando He podido quitar la barra que tenía puesta allí, voy a dejar que me pasen los motoristas Ok, yo voy despacio, quiero ver si me paro en un mirador Para tomar alguna foto, si puedo Voy a bajar un poco la velocidad para que me pasen Se salió en la grabación de ellos tres Y bueno, no sé a qué punto se cortó cuando venía Porque la batería no dio más, la batería de la GoPro Eh... Tengo que tomar esa previsión la próxima vez Y cambiar de batería un poco... Un poco mitad de camino Es verdad que yo creo que yo vi que estaba grabando en algún punto De reojo veo el puntito rojo que parpadeaba Pero bueno, vamos a casa Ya pude quitar las barras, como dije, que me molestaban Aquí viene otro motorista Adiós, motorista He podido quitar la barra que me molestaba Para poder bajar el... El parabrisas, que está un poquito guarrindongo Bueno, la moto tira, eh Lo estamos subiendo un poquito porque luego comenzamos a bajar Espero que no se me recalienten los frenos Como dije que se me recalentaron las dos veces anteriores No sé si a ese punto me llegará la batería Pero bueno... Quizá off the record lo pueda decir Como haya sido la bajada Aquí el autobús, el 348 Quiero saber de dónde viene Bueno, he pensado regresarme por el mismo sitio que vine No me voy a complicar la vida, vamos poco a poco Dejo el teleférico Un mirador Lo malo de estos miradores es que tienen esas piedras Y esta moto... No las absorbe muy bien Este carro... Trenarás, ¿verdad? Ok, se me gusta Un motorista Un motorista Volando por teléfono Bueno, ahora vienen coches hacia arriba Hacia el tele ya Gente walking Gente caminando Y vamos de regreso a casa Ya este... Este paisaje ya lo habéis visto Pero de una vía Ahora vamos a la vía contraria Como habéis visto De otro punto de vista Hasta que se acabe la batería Bueno, por supuesto Hay una de las cortes de edición Son las 11 y 07 Ok, a que ahora llegamos a casa Quizás en una hora Más o menos Voy a poner el contador a cero Listo Para más o menos A ver los kilómetros Que hago De un lado a otro Y que se puede buscar Por Google Maps Hace mucho viento aquí Ahora mucho sol El día está precioso 26 grados El día está precioso Hermoso, hermoso, hermoso Aquí hay un mirador gigante Pero aquí no me quiero meter Porque la camina es de piedra Creo que hay uno que no es de piedra Y está bastante cómodo Como veis conseguiremos muchos Ciclistas y motoristas Por supuesto también coches Lo que más hay son coches Pero muchos ciclistas y motoristas Pero muchos ciclistas y motoristas El paisaje es hermoso Como parecer una película No de Marte Porque a veces sea de noche ¿Por qué? Porque si no es azul Y en Marte no se ve azul Pero sí, no sé Una película Una pieza puesta apocalíptica O algo de eso Piedras brillas Piedras brillas Pues este que está a la izquierda Es un poco como de... Piedras brillas Me saludaron Algunos saludos El de tres ruedas que vimos subiendo Espero que se haya grabado Sí, un saludo Un saludo Voy a tratar de no acelerar tanto En las rectas Porque no viene nadie atrás Y espero que no se me recalienten Tanto los frenos Tienen muchos coches de alquiler Muchos turistas Aquí los coches de alquiler En Tenerife Por si estás pensando En ir a Tenerife De vacaciones Están muy económicos Te recomiendo Que venga Incluso la gasolina Es más económica Que es la península Creo que lo he comentado Ya en un saludo En alguno que otro vídeo No mucho más Antes era más económica Pero... Es más económica Que en península Y bueno pues Te puedes Dar unas vueltas Bien, primero por el coche Que te alquiles Que sería una pasada de coche Te puedes alquilar Un coche bastante Gama media Gama alta Y en la gasolina Es económica Que te saluda Ahí está, la motorista O sea que te saluda No, no, te saluda 2.210 metros Empezamos a bajar Vamos a empezar a bajar de nuevo Uy, no sé si... Esto es un poco... Oh, no, piedras. Piedrecillas. Eso me da miedo, porque esta moto pesa mucho. Y... Me he llegado a dar algunos sustos, porque no es que se caiga la moto de por sí, sino que al tú pisar mal, y te inclines un poco mal, o sea, si se te resbala el pie o las piedras, pues... me puedo caer. Me he caído algunas veces, pero siempre he parado. O sea, siempre a cero kilómetros por hora. Eso es lo bueno. Bueno, mirad la retención que tiene este bus. Los coches no pueden hacer nada más que esperar con paciencia. Bueno, el Zayde es un sitio precioso por venir, y si vienes con un grupo, mejor. Estoy solo y me aburro. Me regreso rápido, porque estoy solo. Pero cuando vienes con alguien, por un grupo, pues... lo pasas genial. Tomas unas fotos preciosas. y comenta cosas. Bueno, voy a aprovechar que no viene nadie. Voy despacio para no sobrecalentar los frenos. Lo que pasa es que estas rectas te empujan, ¿no? Lo hackeo. No se ve. Perdón. Pero me está grabando bien el sonido. Me da miedo porque no sufro de vértigo ni nada. Pero cuando voy en la moto, y me acerco a las curvas, y si veo hacia abajo, me da un poco de miedo. Pienso muchas cosas. Al lado de él, me iré muchas imágenes en la cabeza. Espero nunca tener un accidente y que nadie lo tenga. Miguel. Me aceleramos un poco. Soltamos para que vaya bajando el solito a la velocidad. Y... Puedo pelear un poquito. Al dejar los frenos. Más allá de lo normal. Es que al no tener cambios, es una moto automática, pues lógicamente vas a frenar con los frenos. Y eso hace que, al ser muchas bajadas, muchas curvas, y vas frenando, pues se te recalienta. Bueno, aquí suele haber nieve, suele nevar algunas épocas de invierno. Yo no he visto nieve aquí, creo que lo cierran, y después llega un momento que sí que lo abren. 2100 metros, y vamos a ver si este año podemos venir. Porque yo ya la nieve me la he emmamado mucho, me la he disfrutado, me la he disfrutado un montón. Ya he vivido en Suiza y en Zürich, y bueno, allí nieve es lo que más abunda en épocas invernales. Como dije, voy a ir despacio en las curvas para no sobrecalentar los frenos y tener una bajada feliz. Es que al no tener el GPS, lo sé, es el de los 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 del día. hacia donde van las curvas me hace conducir un poco a ciegas y no me gusta, me malacostumbre el gps por los coches que los traen y ya, yo cuando voy de copiloto pues siempre le digo a mi esposa cuando vienen las curvas cerradas si ella conduce claro por debajo hay un camino como para hacer senderismo, está bien aquí hay muchos sitios para hacer senderismo me saludan bueno, como dije estamos de regreso y estamos viendo los primeros los restaurantes que estábamos viendo, bares y restaurantes que veíamos cuando veníamos se van a los motoristas, ya desayunaron ya está en el estado de la cruz roja, debería haber un aeropuerto, ¿no? bueno, ya empezamos lo que es la parte de bajadas, yo creo que fue que yo vi cuando subía las partes de bajada y el problema es lo de los frenos, como dije, así que vamos a tratar de bajar super despacio con cuidado porque no vienen coches atrás y puedo aprovechar de de no calentar tanto los frenos que no vienen coches atrás ese creo que era el último mirador que había con adoquines así que creo que no aguamanza la orotaba, puerto de la cruz recto vale, de aquí a la derecha uno va hacia la esperanza en la esperanza de un restaurante de carne muy bueno bueno, conseguimos ciclistas lo que a mí no me gusta de los ciclistas es cuando se cogen el el otro carril o sea, perdón, el otro carril no, cuando van en pareja uno al lado del otro y no te dejan pasarles no tiene ese músculo, ¿no? este tiene ese músculo, a ver ¿cuándo le puedo pasar? la duda no está en el ir a avanzar se ve bien, que pasen los lados de la otra y ahora no lo sale, pero haciendole un mono se ve bien, que pasen los lados de la otra aquí me voy, adiós ahora siendo el mono, que yo con los monos no tengo mucho que ver así que adiós, chao, me encanta aquí sí tuve que frenar un poco fuerte porque la curva es fuerte pero bueno, intentaremos refrescar los retos de alguna manera estoy empezando esta curva esta curva es dura esta curva es durita no me digas que gracias a esta camioneta me van a pasar los ciclistas oh no miren atrás ¿esto que lleva aquí perro? no 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 se acerca el ciclista uno de ellos pero el otro se quedó el otro se quedó atrás vamos 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 sobre todo por pasar al día de los ciclistas que no quiero que me vuelvan a pasar que están haciendo el mono y me da miedo con el otro se quedó no 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 atrás. Me saludo y yo le saludo tarde, lo siento motorista, mira como invade mi carrera, porque invade mi carrera, fue la primera vez, y otra cosa que estoy conociendo la moto, bueno en ese momento lo estaba conociendo más, yo no sé cuántos kilómetros tenía yo con esta moto, de hecho ya tiene 3850 que acaba de llegar, o 49 está por llegar a 250, y en ese momento yo tendría menos de 1000 km seguro, por lo tanto estaba conociendo, y poner las luces altas en las curvas, por si venía alguien, y llegó un momento que de tanto poner y quitar y poner y quitar, no sabía yo que estaba presionando, y las quité, las luces, y bajas oscuras, bajas largas, después para no molestar a los coches que venían de frente, quitaba yo las largas, las altas, vamos, y me quedaba sin luces, hasta que llegué a un poblado y frené, o sea, ya estaba llegando cuando perdí los frenos, o sea, cuando estaba super caliente los frenos, y llegué al primer poblado que tuve y me frené, y con ellos dejé pasar todos los coches, y dejé que se enfriaran los frenos un poco, pues ya está, bueno estando en esta isla, es difícil que yo vaya a península con esta moto, no es imposible pero es difícil, aquí aceleramos un poco, porque es una recta, cuando echamos, aquí hay un zig zag, vamos frenando un poco, con la delantera, con el trasero, o sea, con el compuesto, como se llama eso, tiene un nombre, el delantera, con el delantero, o sea, con el delantero, o sea, con el delantero, o sea, bueno, si tuviese un motor delante que conozca la zona, pero bueno, bueno, creo que se va a bajar la batería, porque hasta no le quedaba mucho, pero está muy cerca ya del primer poblado. No sé si hay nadie atrás, pero es que me tranquilizo por ahí, un poco, no hay ritmo, estoy haciendo que se vea un poco, voy a pillar nebrina, voy a pillar nebrina, ahí hay nebrina, chicos, chicos, chicas, chiques, viceversas, ahí está la nebrina, mira, estamos a 21 grados, ¿dónde es nebrina? ¿En agosto? No es caribe, es nebrina. Vamos, mira, 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 mira. Eso es precioso, aquí hay muchos microclimas, bueno, estas islas todas, me gustaría ir en moto a las otras islas, ya he ido a las palmas de Gran Canaria, pero en coche, me gustaría ir en moto. Por lo menos la moto, lleva un buen clima, va a pasar a la calle, 1330 metros, seguimos bajando, ya hemos bajado casi 800, metros, estábamos a 2.150 metros, ¿no? Merendero, a veces se llama merendero, ¿ves? Meriendas ahí, lo que te llevas tú, bocadillo, sándwich, pollo en grasa, lo que quieras. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se pone, se pone complicado de la alegría. Un ánimo precioso, yo venía de casa hace dos horas. Se pone, se pone, se pone, se pone, se pone. Quiero que se represen los frenos. Hasta ahora, desde que yo puse cero el contador, tenemos 21.9 km. Se pone, se pone, se pone, se pone, se pone. ¡Mira, qué linda! Increíble, espero que no haya nada. Matas, no, esto es obligador. Esto es obligador. Creo que es el primer mirador, claro. Adiós. Hace frío, tengo frío, 18 grados. Tengo frío, hay frío dentro de los guantes, dentro del pantalón. Sobre todo las manos, las manos tenguladas. Comprar los guantes calefactables sería buena idea. Sí, por supuesto. Me hace que es una... Me saludo en un paré para poner en mi cesta. Tengo que entrar a dosificar frenos porque tengo mucho zig zag. No tengo concha atrás, así que puedo ir. Me pongo, 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 pongo suavemente. Me saldaron, yo no saldré. Saldré tarde. Pues esto, imaginaros bajarlo de noche. Primera vez que bajaba por aquí en moto. Yo iba de primero, no dejé que mi esposa fuera de primera. Porque yo tenía mucho frío. Yo quería llegar a casa rápido. y y y y y y y No, 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 no. Vuelve. Suavecito. Suavecito. 1140. Si me salen, no, no tienen que saludar. Está con las luces. porque me gustan las luces diurnas de la Peñón. Me gustan mucho. La carretera por aquí va bien, pero llega un punto después que se pone super mal. Saludamos. Después se pone super mal. Saludamos. 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 Bueno, estamos llegando al primer poblaro que es Aguamandis. Aguamandis. Y pronto se acabará la carretera buena y empezaremos a disfrutar los agujeros que hay en la carretera. A ver cuando le pese dinero y repara estas carreteras. Esta no es tan fenomenal, pero la que está más abajo. Los primeros restaurantes. Ya empezamos. Esta es la carretera fea que yo estaría. Como veis, ya no está tan lisa. Están raras conmigo. Y bueno, espero poder subirlo hoy. Este vídeo. Que es domingo 25 de agosto. Y espero poderlo subir hoy para que lo disfruten ustedes. Y ahora no está muy para allá. No está muy bien. Ah, ese restaurant que pasamos anteriormente. Ya allí yo no tenía frenos. La segunda vez que vine. Yo bajé por aquí. La primera fue por, bajé por la Esferanza. Por lo tanto, esta vez todo se ha pegado bien. Bueno, muy bien. Por el escrito. El frío. Y... Por aquí tenemos los vinos. De hecho hay unos vinos muy buenos de aquí, de Canarias. De hecho todos los sitios tienen vinos buenos. Pero aquí hay unos vinos muy buenos. Y los quesos son muy ricos. Fue. Así es. Delante. Lleva. Vino. Vino. Lleva. Vino. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Hasta abajo! No sé si han visto La Orotava Se ve hermoso porque hay neblina allí pero a la derecha no la gente camina por aquí que no hay aceras no hay aceras se camina por aquí se camina por ahí porque no hay aceras porque esta gente lo hace por aquí mirad por el todo de la cruz que esta sea ¡Suscríbete! 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 ¡Más que tuve! Si huelgas Gu hydro te lo goles A mi cámara ¡Suscríbete! 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 Llevamos 31 km y nos estamos acercando a... a Pinolele a Pinolele bueno, todavía no estamos allí pero estamos relativamente cerca y quería decir que la carretera no está muy bien por aquí tampoco está tan mal es verdad pero tampoco está excelente pero... a partir del... después de agua mansa es que está fenomenal la carretera hacia abajo hay un sol hermoso ¿no? bueno, tampoco tanto si hay un sol a un día a su lado hemos dosificado bastante bien la frenada y eso me ha permitido estar aquí con frenos frescos eso es importantísimo para la autobús quiero ver cuando lleguemos a Pinolele aquí viene aquí viene muy grande para lo alejado que está y bueno, ya viste que viene un autobús no sé cuánto viene porque hoy es domingo me da miedo es cuando llueve la gel de mayor al bajar de escalones uy, hay una casa rodante por aquí con el salida de este coche eso tiene que esperar eh... hemos llegado ya al sitio donde la gente que es el pueblo no sé por qué la gente que es el pueblo pues empieza a ir rápido porque son del pueblo no sé las carreteras museo Pinolele ya hemos llegado pues cuanta que dije estamos relativamente cerca pues esto es Pinolele aquí a la derecha un día voy a meter en moto para que veáis es muy pequeño es un museo un centro de exposición que no sé lo que es dice museo es un centro de exposición donde traje exposiciones de de queso como dije y de artesanía medieval mediadora adiós motorista señor otro que venga Vicente mírame esto nos vamos a dar una lina lina mas marmagedia no dale 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 amigos encontré voz Bueno, espero que hayan disfrutado del paseo, espero que hayan disfrutado del vídeo, si es así dale like, si quieres comentar algo coméntalo, compártelo, si quieres compartirlo y suscríbete si no lo estás, para ver más vídeos, si te llaman la atención este tipo de vídeos que estoy subiendo con mi triciclo, con mi Ceyote Metropolis 400 SW que tiene atrás el baúl incorporado, vamos a llegar muy pronto a los 5.000 km, tengo 3.860 km, 2.000 km estaremos solicitando cita dentro de 1.000 km para que le hagan la revisión de los ciclos, bueno esto ha sido todo por hoy, espero subir un vídeo pronto, espero que te haya gustado, y nos un vídeo pronto, espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, si te amigas apareció Gracias por ver el video.